Otro dato preocupante dado a conocer por el Inegi son los índices de homicidios dolosos. Los datos oficiales revelan que las personas de bajos ingresos en México, como artesanos, comerciantes, agentes de venta, choferes, campesinos, pescadores, encuestadores y hasta desempleados, entre otros, fueron el mayor número de víctimas de homicidio doloso en 2017, el año más violento del país. Durante ese año se reportaron 31.174 homicidios en México, esto es 25 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, una tasa que es superior a la registrada en 2016, cuando fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el desglose de las cifras por ocupación, por el número de asesinatos, se observa que las personas ultimadas, blanco de la delincuencia, en su mayoría provenían de los sectores de bajos ingresos. Para hablar, precisamente, sobre la Estrategia de Inclusión Económica para la Superación de la Pobreza en México, conversaremos con la doctora María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Muy buenos días, doctora María Ignacia Fernández, ¿nos escucha? Hola, muy buenos días. Sí, los escucho perfectamente. Perfecto, gracias por aceptar conversar con nuestros radioscuchas. Doctora, la violencia que se vive en nuestro país está vinculada con la pobreza. ¿Cuáles son los niveles de pobreza en México? Mira, esa es una muy buena pregunta, al hacer la vinculación entre violencia y pobreza, en términos de entender algo que para nosotros es fundamental, que es que la pobreza no es un fenómeno que tenga que ver exclusivamente con ingresos o algunas carencias materiales, sino que configura una situación compleja de abandono, de falta de oportunidades, de violencia, de inseguridad, que requiere atención urgente. Si uno mira las cifras recientes de México, lamentablemente lo que observa es que prácticamente no se han movido en los últimos 20 años, han habido variaciones en el tiempo, pero la cifra de hoy es prácticamente equivalente a la de hace 20 años atrás, y estamos hablando al año 2016, según las cifras oficiales que nos reporta Coneval, del 58% de la población en situación de pobreza multidimensional en las zonas rurales del país. Ahora, en su particular visión, los programas para combatir la pobreza, ¿han dado resultado o no? Los programas para combatir la pobreza, particularmente Prospera y lo que anteriormente fue Progresa y Oportunidades, han dado muy buenos resultados en términos de mejorar las posibilidades, mejorar el capital humano de las familias en situación o en contextos de pobreza, alfabetización, perdón, acceso a la educación, por lo tanto alfabetización, acceso a la salud, sin duda. Pero lo que sigue siendo un pendiente fuerte, que es lo que nosotros estamos proponiendo avanzar, es la posibilidad de generar ingresos autónomos para estos hogares y estas comunidades. Ya no ser dependiente de las transferencias que nos ofrece el Estado, sino que poder generar ingresos por nuestra propia cuenta. Generar ingresos autónomos, ese es el gran reto. Exactamente. ¿Presentarán una estrategia para combatir la pobreza, doctora Fernández? ¿Cuáles son los principales puntos que podríamos destacar de su propuesta? Lo que nosotros estamos trabajando es una propuesta, una estrategia para la inclusión productiva, en el entendido de que si apostamos a generar ingresos autónomos, vamos a hacer un aporte sustantivo a la reducción de la pobreza. Esta estrategia propuesta se basa en tres principios generales. El primero tiene que ver con el abordaje desde una perspectiva territorial, en el entendido de que no son exclusivamente los hogares, los individuos en situaciones de pobreza, la forma o el lugar desde donde proponemos abordar el problema, sino que desde una dinámica más amplia, desde el territorio. Como bien ustedes decían, comentaba Gabriela en su primera pregunta sobre los temas de violencia, bueno, no son cosas que puedan abordarse hogar por hogar, sino que requieren un abordaje territorial, comunitario, organizacional. El segundo principio tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y multidimensionalidad de situaciones de pobreza, ¿no? No es lo mismo la pobreza extrema en zonas de comunidades indígenas, en zonas más bien forestales. Hay distintos tipos de territorios, tipos de problemas, que sin lugar a dudas implican también o requieren de abordajes diferenciados. Y en tercer lugar, nosotros planteamos un principio muy importante vinculado al rol que debieran jugar las organizaciones locales. Organizaciones económicas organizadas, también organizaciones no organizadas o en proceso de constituirse, en el entendido en que la capacidad productiva, que sin duda nosotros estamos convencidos de que las personas en situación de pobreza la tienen, se despliega mejor de manera asociada, digamos, en términos organizativos, organizados, valga la redundancia. Sí, sí. Es decir, habla de la estructura comunitaria, de las organizaciones, de la sociedad civil, de asociaciones, de fundaciones. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de potenciar esta estructura comunitaria, potenciar también los órganos propios del territorio, el municipio, las organizaciones gremiales, ¿por qué no también las organizaciones, el sector privado, los propios territorios? El entendido en que el conjunto de actores presentes en cada territorio pueda establecer acuerdos amplios y de largo plazo para abordar integralmente la situación de los hogares que se encuentran en mayores dificultades. Ahora, durante la pasada campaña, el candidato ahora ganador sostuvo durante los debates y finalmente en diversas mesas de reflexión que el combate a la violencia partía del combate a la pobreza. ¿Qué opina usted de esto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay causas detrás de la violencia y de los problemas asociados a la violencia que no son propios de personas que innatamente tengan conductas violentas o que haya algo vinculado en sí mismo a la violencia, sino que es más bien una forma de salida negativa, por suerte, que ojalá nunca ocurriera, pero vinculada justamente a esto, a la falta de oportunidades, al sentir que no hay más proyectos ni alternativas que la violencia, el tráfico de drogas, las actividades ilícitas, el mal uso de los recursos. El entendido que es la única fuente o esperanza posible, lamentablemente, que ven una serie de hogares y comunidades en situación de pobreza muy extrema. Bueno, pues le agradecemos muchísimo este panorama que usted nos presenta y todas las acciones que seguramente sería muy útil ponerlas ya en marcha. Doctora María Ignacia Fernández, gracias por su conversación, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Rural, un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Igualmente, doctora, hasta luego.